Vamos desde Ibi, la gota fría, la gota que me cayó ayer, que me pucha el hueque. ¡Vamos, vamos! Agotaste volar y lo de aquel día que tuviste el volumito que quisiste hacer para rata, te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. Te fuiste de mañanita, sería de la misma rabia. ¡Vamos! En mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige, en mi nota soy extenso, a mi nadie me corrige. Para tocar con Loreto, mañana sábado ni a la vida. Para tocar con Loreto, mañana sábado ni a la vida. Me llevo a él, no me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila. Me llevo a él, no me lo llevo yo, pa' que se acabe la baila. Ay, morale a mí no me lleva, porque no me da la gana. Moralito a mí no me lleva, porque no me da la gana. ¡Cumbia! Vamos, vamos desde Zamora, a Ibi, a cantar por segundo año ya. Y me encuentro a gusto aquí en este pueblo. Maravilloso. Ciudad del juguete, Ibi. ¡Vamos con la bota fría como el caño ayer! ¡Qué cultura, qué cultura va a tener! Unión de chumeca con los bombos morales. ¡Qué cultura va a tener! Unión de chumeca con los bombos morales. ¡Qué cultura va a tener! Unión de chumeca con los bombos morales. ¡Oh, ya, ya! Bonito. A ver esos niños. ¡Oh, ya, ya! Ahora le metes a mi mamá, solamente pa' pendejer. ¡Ahora le metes a mi mamá, solamente pa' pendejer. Para que él también se ofenda. Ahora le metes a mi mamá, solamente pa' pendejer. Para que se acabe la vaina Para que se acabe la vaina Ay, Moralito, a mí no me lleva Porque no me da la gana Moralito, a mí no me lleva Porque no me da la gana ¡Jumpe, amor! Se ve, no sé, porque no entienden Moralito, Moralito, se creía Que en la amiga era que me iba a callar Y cuando me vio tocar Me cayó la gota fría Y cuando me vio tocar Me cayó la gota fría Al cabo en la compartida Me tiró, me salió mal Al cabo en la compartida Me tiró, me salió mal ¡Jumpe, amor! Así, ayer me cayó la gota fría a mí Me cayó bien ¡Vamos, amor, amor, mi gente! ¡Qué bonito, qué bonito! Es el arte de la calle Y el arte de frío El arte de la calle Y el arte de frío ¡Vamos, vamos! Este mercado navideño de Ibi ¡Qué bonito! Y en Alicante Y grabación, caballero, muy amable ¡Gracias!